¿Ustedes saben qué es lo que dice esta canción? Podría ser la canción más satánica del mundo y nosotros escuchándola toda nuestra infancia Poseídos quedamos Mentirámics, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, yo acá con toda la energía Saluditos a todos desde la calurosa ciudad de México No tienen idea el calor que están haciendo si viven acá, ya se darán cuenta Igual ni eso ni nada nos va a impedir nunca para que aquí esté con todos ustedes Obviamente informándolos de todo lo que está sucediendo Con noticias bastante picantosas, así que bueno, espero que estén súper bien Pasando una tarde increíble y sean bienvenidos a un nuevo video Gracias por estar aquí conmigo, es muy importante que se suscriban al canal Que también le den like y que comenten Pues estaría muy padre también que compartan el canal con todos sus amigos Para que también siempre estén súper informados de todo Y recuerden que les estoy enviando saluditos personalizados por DM en Instagram Lo único que tienen que hacer para recibirlo es que me envíen una captura de pantalla De que ya están suscritos al canal y de que ya me siguen en Instagram Súper sencillo Y pues bueno, ahora sí, iniciamos con toda la información Con todas las noticias picantes de hoy Oigan, de que Dulce María ya no se habla con OCRBD ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay muchas personas hablando de este tema Pues resulta que Dulce María concedió una entrevista al programa De primera mano, donde estuvo hablando de algunas cosas Principalmente habló que pues bueno, no se arrepiente para nada De no haber participado en el concierto virtual de RBD Sobre todo por el contagio del COVID que se dio Recordemos que Annie se contagió ahí Pues justamente luego fue cuando contagió a su familia Entonces Dulce María dice como que de verdad no se arrepiente para nada Justamente por esa razón Pero bueno, sí dijo algo bastante puntual Y es que el periodista le preguntó que si volvió a hablar con los chicos Se dice que no ha vuelto a hablar con ellos Desde la última vez que ella les envió como un mensaje de 10 minutos Explicándoles por qué no iba a participar en el concierto Y pues que ninguno le respondió Y que de ese momento no se han vuelto a hablar Ni han vuelto a decir nada respecto a nuestros corazones Pero bueno, veamos mejor qué fue lo que ella dijo al periodista de este programa La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que ella no iba a participar Que les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó Este, donde yo también esperaba pues mucho como Pues este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo En un momento tan importante para mí que era mi embarazo Oigan, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien cabrón? Pues bueno, ni modo Solo ellos sabrán realmente qué está pasando Qué pasó, qué sucedió Y es que justamente ayer Netflix Saben como les conté de a conocer ya el cast oficial de Rebelde Que va a ser el remake de esta historia de Chris Morena Y pues bueno, por ahí estuvo MTV comentando al respecto Y Poncho respondió Como pueden ver MTV comentó ¿Qué opinan del nuevo Rebelde? Y aquí comentaron Pregúntale a Poncho HD Y pues Alfonso Herrera o Poncho como lo conocemos Respondió No empieces chica Y tres puntitos suspensivos O sea, básicamente Mejor no opinar al respecto ¿Qué creen que quiso decir con esta frase? Me quedo leyéndolos aquí abajito Pues bueno, los chicos de BTS nuevamente se hicieron tendencia este día Y es que se van a anunciar muy pronto las presentaciones de los Grammys Y obviamente todas las ARMYs están ahí de que luchando para que los chicos tengan su presentación Recordemos que es la primera vez que el grupo está nominado Y pues marcan toda una historia en estos premios Y pues obviamente las fans están de que mueren de ganas por poder ver a los chicos Pues presentándose en el escenario de los Grammys Así que ahí están de que haciendo muchas tendencias ya hasta nivel mundial Y es que oigan, hablando de las presentaciones de los Grammys ¿Se acuerdan de la chica que decía I'm puppy, I'm puppy Pues bueno, se va a presentar en los Grammys Y es que esta chica fue nominada a puppy Entonces va a ser la primera vez que se va a presentar en este escenario Va a estar bastante interesante ver esa presentación Yo de verdad que me muero de ganas por ver así todo eso lleno de misterio Por otra parte, Rosé, integrante de Blackpink Estaba tan solo días de estrenar su proyecto en solitario Comentó por medio de Instagram La fecha de lanzamiento de su proyecto Y por ahí también compartió los posters oficiales donde se le ve increíble Recordemos que en enero pues anunció toda esta locura Y también ya estrenó una de las canciones en el concierto virtual Que fue todo un fenómeno de Blackpink Así que obviamente todos los fans están con una expectativa Porque no se ha dado a conocer como el tracklist Ni cuál es el título del proyecto O sea, no se sabe mucho Pero lo que sí es cierto es que las demás integrantes Y pues sus compañeras están bastante contentas Estuvieron compartiendo también los posters en sus historias de Instagram De hecho hasta Zomi Que también es cantante de K-Pop Compartió en sus historias Y pues yo creo como que todo el mundo está así Como a la expectativa de ver este proyecto Que se ha guardado por mucho tiempo Y pues que es todo misterio Porque no sabemos mucho de qué va a tratar Se nos viene musiquita nueva De eso no hay dudas Oigan por otro lado completamente Pero sin dejar la música Recuerden que Franceli estrenó Tamaguchi Y Franceli fue una de las participantes De las últimas ediciones de la academia Pues bueno, muchos fans En especialmente los Keninis Estaban exigiendo así prácticamente Exigiendo que querían un remix Con Kenya Oz de esta canción Que es un temazo definitivamente Y ya acumula más de un millón de visualizaciones Pues que creen Ya Kenya Oz hizo oficial el anuncio Por medio de sus historias en Instagram Confirmó la noticia Y será este próximo 5 de marzo O sea, este viernes Que se va a estrenar el remix de Tamaguchi Featuring Kenya Oz ¡Qué emoción! No tenemos muy claro Si va a existir algún video oficial O será más bien como tipo Alguna animación Pero lo que sí es cierto Es que los fans están súper felices Obviamente de esta noticia Y del lanzamiento de esta canción Que todos estaremos esperando Nada más veamos la reacción de Fran Seily Cuando finalmente pudo dar esta noticia Pues ya lo vieron El viernes sale el remix con Kenya Oz Y la vamos a romper así ¡Pum! 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 Y pues bueno, por otro lado Kenya Oz empresaria Muy, muy bien Inauguró su nuevo local Su nuevo proyecto Llamado la Healthy House Donde vende productos Como orgánicos, naturales Sanos Pues básicamente Y pues su local Se ubica en Mazatlán Así que muy feliz Kenya compartió este posteo Pues obviamente Demostrando toda la felicidad Que emprende este negocio En conjunto de su hermana Y obviamente también De su mamá Que está presente en la fotografía Por ahí estuvieron compartiendo Algunas fotografías Y también videos De la inauguración Que se llevó a cabo Hace algunas horas Así que bueno Muchos éxitos A la Kenini Con este nuevo proyecto Y aquí nos quedamos Esperando Tamaguchi Por otro lado En las noticias De tiktokers Oigan de que se vuelven A encender las redes sociales Y es que una chica En su perfil de tiktok Pues hizo como Algún tipo de story time Donde comentó Una experiencia Que tuvo con algunos tiktokers Entre ellos Orson y Kevlex Que se encontraban presentes En un antro Y que ella se los encontró La chica cuenta Que se acercó A pedirle una fotografía A Kevlex Que un amigo Le dijo como que no Pero bueno Como que Kevlex Muy amable Le concedió la fotografía Pero luego comenta La experiencia que tuvo Con Orson No se los voy a comentar Yo voy a dejar aquí El tiktok Para que vean Que fue lo que ella Dijo al respecto Yo fui a un antro Y me encontré Allá a Orson A Kevlex A darle a Aguilar Y le fui Y le toqué la hombra A Kevlex Y le dije Oye me puedo tomar Foto contigo Y Kevlex Pues estaba medio borracho Y su amigo Dice como No, no No nos estés molestando Una cosa así Y me enojé Al final se me dio La pinche foto Entonces yo me tomo La foto con Kevlex Aquí está la foto Y Kevlex O sea yo ya me iba a ir Y Kevlex me dice Oye me dejas ver las fotos Y le dije sí Y estaba viendo las fotos Entonces por eso Me quedé más tiempo Ahí con ellos Y en eso llega Orson Con Valeria Y me dice Orson Pues ya te puedes ir Y yo así digo Oye qué pedo La neta jamás Pensé que fuera así de grosero Y sentí feo Porque pues no da esa imagen Pero lo que más me sorprendió Es que se estuviera besuqueando Con Valeria O sea eso estuvo muy cabrón Les han agarrado la mano y todo Ahora sí ya te junto las pruebas Solo tomé dos fotos Porque estaba muy peda Aquí se puede ver Que es la cara de Orson Y bueno como decía O sea aquí se puede ver Claramente la cara de Orson Y esta de que te las es Valeria Neta son muy groseros Todos ellos Y tienen como el lego Súper arriba Por unos cuantos seguidores Y la neta Qué culero Porque pues o sea No tiene por qué ser así ¿Sabes? Pues bueno como pudieron ver Ella cuenta su experiencia Con Orson Y también cuenta Que estuvo ahí con Valeria Y que se estuvieron dando besos Adjunta algunas fotografías Y pruebas Esto obviamente Dejó en shock A muchas personas Que estuvieron comentando Y pues de hecho El último TikTok de Orson Se llenó de muchos comentarios Como esto Yo creyendo que respetaba La cuarentena Ya no me dieron ganas De conocer a los tiktokers Se me cayó un ídolo Y creer que te admiraba mucho Después del chisme No te veo igual Miren el humilde ¿Quién? Después del chisme Y pues muchas personas Obviamente comentan Haciendo referencia A lo que contó esta chica En sus tiktoks Evidentemente se salió de control Y pues muchas personas Estuvieron haciendo referencia A esto prácticamente Como que cancelando a Orson Por su actitud Y pues porque se encontraba Presente en este lugar Junto a más tiktokers Y personajes Así que pues bueno Vayan a comentar aquí abajo Y tú ustedes Específicamente Qué opinan Sobre este tema Que sí es bastante Igual como delicado Que hasta el momento Orson no ha dicho Nada respecto En su perfil de tiktok Y pues bueno Ya la chica tampoco Volvió a comentar Nada más sobre el tema Así que pues bueno Yo me quedo aquí Leyendo todos sus comentarios Esa es toda la info Que tenemos hasta este momento Espero que ya ahora Si hayan quedado Mega super informados De todo lo que está Aconteciendo En nuestro mundo De redes sociales Y pues bueno Sigan super atentos A mis redes Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Gracias!